Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Michelle Henry y hoy vamos a hablar sobre los productos terminados de este mes. Y bueno chicos, los tengo aquí en esta caja. Bueno, es la caja de Ulta, pero aquí están todos los productos. No son muchos, creo que son como algunos... son como 10, creo más o menos. Y también me di la tarea de escribir todas las observaciones que yo tengo de cada producto. Así que si ustedes me ven leyendo un poquito es porque a lo mejor no me acuerdo ni nada. Pero bueno, vamos a empezar con el primer producto. Bueno, también cabe recalcar que algunos son samples, algunos son de full size. Entonces ahí les voy a decir cuánto, si es de sample, cuántas aplicaciones más o menos me dio. Y bueno, primero empezando con este de la marca DevaCurl, que viene siendo este un sample que me llegó en Sephora Play. Y es un acondicionador sin enjuagar. Y bueno, aquí anoté que me lo puse de 7 aplicaciones. Y dice que es 100% libre de parabenos, de sulfato y de silicón. Entonces ahí ya estamos empezando súper bien. Lo bueno de este producto es que me ayudó contra el frizz, también me ayudó a dar un bonito volumen a mi cabello. Y también lo hidrató demasiado, eso sí me gustó, que hidrató mucho. Pero la contra de esto o lo malo de esto es que la consistencia era un poquito pegajosa al momento de ponértelo. Porque tiene como ese ingrediente que viene siendo de coco. Y es como el de, no sé si ustedes han utilizado el de Coco Cabana Cream del Sol de Janeiro. Tiene esa consistencia que está un poquito pegajosita. Y eso como que no me gustaba en mi cabello. Y también que el olor a coco estaba súper, súper intenso. Entonces me gustan mucho los olores, no me malentiendan. Pero no me gustaba ese olor tenerlo siempre en mi cabello. Entonces era para mí eso en contra. Y bueno, el precio es de $26 dólares, que viene siendo de 8 onzas, 236 miligramos. Y bueno, lo compraría, sí lo compraría para probarlo un poquito más. Aunque no estoy muy segura por la consistencia que es pegajosa. Pero sí, sí lo compraría la verdad para seguirlo utilizando. Me ayudó muchísimo el cabello cuando lo tenía súper seco, especialmente en las puntas. Y bueno chicos, el siguiente producto es el porqué yo tenía un poquito seco las puntas. Y viene siendo este de caviar, bueno de Alterna, perdón. Es la marca Alterna y es el Caviar Anti-Aging de Clinical Densifying Shampoo. No sé si lo pronuncie bien, pero es este. Es un shampoo, básicamente, así como lo ven, este sí es de full size. Y vamos a leer un poquito de mis observaciones. Y bueno, este shampoo se supone que te va a ayudar a que no se caiga el cabello. Y también si tienes el cabello muy delgado o se está volviendo un poquito más delgadito, te ayuda a engrosarlo. Además de que te ayuda mucho a desintoxicar el cuero cabelludo. Bueno, sobre esa descripción que ellos dan, sí, la verdad que sí te ayuda a controlar la caída del cabello. Yo por eso lo compré, porque vi los reviews. Mucha gente decía, wow, eso sí me ayuda a controlar la caída. Y la verdad que sí me ayudó. En cuanto a como engrosarlo, no lo creo, porque no me gustó en ese sentido tampoco. Pero sí, como les digo, me ayudó en la caída, pero me ocasionó otro problema. Que era la resequedad de mi cabello. Eso me causó un poquito como que conflicto, porque decía, bueno, me estás tapando un problema, pero me estás dando otro problema. Entonces no le vi como el sentido a este shampoo, además de otro contra. Y no sé si esto ya sea a gusto personal o si algunas personas comparten mi opinión. Pero no me gusta un shampoo que no hace espuma. Siento que si te lo pones y no hace espuma, no siento que me está dando esa limpieza. Yo lo siento así. Ustedes díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo o si a ustedes les da lo mismo. Pero la verdad es que sí. Si me pongo un shampoo que no hace espuma, no siento que se está limpiando. Aunque sí se está limpiando, pero no tengo esa sensación y no me siento como que cómoda en ello. Y bueno, también otro punto es que mi cuero cabelludo es graso. Entonces a veces en esta parte mi cabello suele ser un poquito grasoso. Y este shampoo me ayudó demasiado a eso, a limpiarlo. Y sí se sentía bien, no se sentía todo grasoso. Pero el problema es que sí me estaba secando el cabello. Y bueno, el precio de este shampoo es de $34 dólares. No es el más caro, pero no es barato. Entonces sí hay que considerar, si ustedes quieren comprar este shampoo, si estaban pensando en eso, por favor vayan y lean los reviews en Sephora. O no sé si lo venden en Ulta también. Pero lean por favor este review. Porque yo me basé en uno de ellos y sí me gustó, como les digo, la caída. Pero no sé, no me dio a terminar de convencer. Y si lo compraría otra vez, no. La verdad que con este es suficiente y de hecho esto me duró como dos meses y medio. Pero yo me lavo el cabello de tres, perdón, a cuatro veces por semana. Entonces por eso me duró dos meses. No sé si a las personas que se laven el cabello todos los días le va a durar un poquito más. Pero ahí están mis datos. Como les digo, yo lo compraría, no creo. Ya con este me di suficiente prueba de que no es para mí. Lo probé durante dos meses y sentí que no me ayudó del todo. Sí me ayudó a reducir un poquito la caída. Obviamente no me va a quitar ese problema del 100%, pero sí me hizo el cabello seco. Y bueno, ahora, ya después que utilicé ese shampoo que viene siendo de Alterna, empecé a utilizar este shampoo de la marca Living Proof. Y es el Perfect Hair Day Triple Detox Shampoo. Esto, la verdad, es lo mejor que he probado durante, bueno, o los últimos años. Me gustó muchísimo este shampoo. Dice que es para el cabello y el cuero cabelludo. Te ayuda a desintoxicar, lo que quiere decir que te ayuda a quitar, pues, un poquito el cuero cabelludo que te quite la caspa. Bueno, a lo mejor te lo puede controlar más bien. También que te quite ese un poquito de grasa. Y bueno, para ustedes, para decirles, yo los utilicé por cinco aplicaciones, este botecito. Entonces sí les puedo decir más o menos si me gustó o no. Y dice que contiene agua y sodio. Y es para todo tipo cabello. Y como ya les había mencionado, desintoxica, da brillo y suavedad. Es cierto, da brillo y sí da mucha suavedad. Y me ayudó la hidratación cuando lo tenía súper seco. Me ayudó a eso. Se veía sano. Se veía realmente sano. El pro de este es que uno, y eso es lo que me gusta más, hace espuma. No necesitas muchísima cantidad para hacer espuma. Nada más me echaba un poquito y si se ven, es un zampo. Es chiquito. Me ponía un poquito nada más y me daba una espuma suficiente como para lavar todo el cabello. Y yo no tengo el cabello súper corto, pero tampoco lo tengo tan... O sea, lo tengo mediano. Entonces sí considero que cinco aplicaciones con esta va súper bien. Y bueno, de contra, algo a contra, no le vi nada más. Eso sí, el precio, este es de $27 dólares por 8 onzas, que viene siendo 236 miligramos. Y bueno, creo que sí se dice miligramos. Pero bueno, son $27 dólares por el full size. Y siento que no está muy caro, pero no es producto de farmacia. Así que como les digo, sí se animan a estar comprando este tipo de productos. Vayan a ver los reviews en Sephora. Bueno, no tanto con los youtubers. Váyanse directo a los reviews escritos de las personas y van a ver si les convence o no. Y bueno, el siguiente producto es de la marca Make Up For Ever. Y es el Ultra HD Foundation del tono Y335. Y así es como se ve, es un zampo. Y les voy a decir por qué. Yo no me atrevía a comprar este tipo de maquillaje que sabemos que es de alta gama. Y por lo tanto, tiende a ser costoso. Y bueno, la verdad que entré a un foro. No recuerdo a qué foro exactamente, pero es un foro de belleza. Y pregunté qué onda, o sea, qué opinaban sobre esta base para la piel grasa. Y una muchacha me contestó que no, que no era buena, que no le gustaba para piel grasa. Entonces dije, al momento de recibir este zampo, dije, bueno, pues aquí hay que... Hay que probarlo. Y dice, bueno, las propiedades que es de cobertura mediana. También que es de alta duración. Y tiene 50 tonos. Eso está súper bien porque sí, ya incluye a más tonalidades. Súper, súper bien. Además de que, bueno, yo lo sentí para la cobertura. Sí, lo sentí de mediana. Lo puedes convertir en alta si te pones un poquito más. Pero sí es de mediana cobertura. También no creo que dura tanto. No creo que dure tanto como podría decirse 24 horas, 12 horas. Unas 8 horas sí puede durar en tu piel. Me gustó muchísimo cómo se veía. Sí, es cierto, cuando hice Ultra HD sí se veía súper liso. Se veía bueno. Me gustaba mucho, pero ahí viene el contra. Aunque te dé un acabado bonito. Cuando sudas, ahí es el problema para las de piel grasa. Porque sí se ve grasa. La verdad es que sí se ve aquí alrededor principalmente. En mi caso, usarlo en verano es un problema. Porque pues todo mundo sudamos y se supone que vamos a salir. No me gustó de todo en ese sentido. La verdad, si lo compraría, lo podría comprar, pero en invierno. Lo podría utilizar en invierno, que es cuando no sudamos tanto. Pero en verano siento que no. Siento que no me va a funcionar. Y bueno, qué bueno que no lo compré. Porque iba a ser una pérdida de dinero para mí. Y el precio pues no es lo más barato del mundo. Es $43 dólares. Viene siendo 1.01 onzas. Y como les digo, lo voy a comprar, pero sería en invierno. No sería en verano. A ver chicos, este producto está súper, súper sorprendida. Porque me gustó muchísimo. Pero ahí les voy a explicar el que no lo compraría. Aunque me haya gustado muchísimo. Y viene siendo, no me acuerdo el nombre, pero que es un sapo. Pero es el Tarte Queen's Lip Rescue Balm. Que es un bálsamo para los labios. Y es en el tono nude. Es en el tono nude. Y bueno, dice que tiene diferentes colores. Y está súper bien. Este sí es de nude. Es como un lipstick. Se siente como un lipstick, pero es un bálsamo. Este dice que las propiedades hidrata al máximo. Y te da un brillo y tonalidad en tus labios. Es cierto, sí lo hace. Yo lo sentí súper refrescante. Es como si te pasaras una menta en tus labios. Se sentía así de refrescante. Me gustó muchísimo. Te da una muy buena hidratación. El color nude es muy bonito. Es como si fuera un gloss nude. Está precioso. Aquí viene el pero de este asunto. Es que en cuanto lo abres. Y esto yo me di cuenta. Y no soy la única que piensa así. Porque ya que leí algunas reseñas. Una gente dice lo mismo que yo. En cuanto lo abres. Esto, la barrita del bálsamo. Es tan, tan frágil. Que en cuanto te lo pasas. Se cae. Se troza. Se perjudica. Ya no sirve. Ya lo tendrías que ponértelo con el dedo. O con algún pincel o algo. Porque no se puede poner directamente. Es muy frágil. Se derrite. Y bueno, cuando lo recibí. Obviamente, como viene caliente. Te tienes que esperar. No lo puedo abrir directamente. Porque sí se puede trozar. Pero aún así. Estando aquí. Se sentía súper, súper aguadito. Entonces, eso es lo malo. Y ya cuando entras a ver las reseñas. Mucha gente dice lo mismo. El empaque y lo que viene siendo la barrita. Es tan frágil que se puede trozar. El empaque es de cartón. Eso sí. Esto sí es de cartón. Y sí es un poquito frágil. Si se fijan. Pero yo no tengo tanto problema con el empaque. Más bien con la barrita que viene siendo el bálsamo. El producto. Se deshace súper rápido. La verdad, siento que es un... Puedes perder dinero en esto. Cuesta 19 dólares. Es, bueno, el full size. Este es el sample. Y la verdad que no vale... Vale muchísimo lo que hace en tus labios. Sí. Pero no vale la pena comprar esto. Si se te va a trozar al momento de aplicártelo por primera vez. Entonces, me gustó muchísimo. Pero se lo compraría. La verdad es que no. Porque sí se me iba a trozar. Entonces, la verdad es que es una lástima. Me gustó muchísimo. Espero que Tarte pueda reformular este tipo de barras. Para que quede un poquito más durito. Y así poderse aplicar, pues, cómodamente. Y bueno, tengo otro de estos que viene siendo el Makeup Remover Cleansing Toilets. Que viene siendo las toallitas de Neutrogena. Ustedes ya saben. Los que ya han visto mis videos anteriormente. Que amo estas toallitas. Baratas, buenas, de todo. Entonces, se las recomiendo. Es de farmacia también. 5 dólares. Vayan a comprarlo. Viene 25 de estas. Y bueno, les quiero compartir otro producto. Que para mí es mi favorito. Que sí lo compraría. Desde una vez les digo, lo compraría. Y es el de It Cosmetics. Y es el Confidence in a Cleanser. Este es el único cleanser que he probado. Y que me ha dado muy, muy buenos resultados. Me ayuda muchísimo a controlar la grasa. También del rostro. Me ayuda muchísimo a limpiar muy, muy bien los residuos que vienen quedando. Tanto de la contaminación de afuera, del aire. Mi maquillaje sí lo retira. Las partículas que quedaron de maquillaje sí lo retira completamente. También dice que te hidrata la piel. Yo sentí más bien que me quitaba esa grasita de la piel. No tanto como hidratación. Pero sí lo sentía yo. Y bueno, para mí es el mejor cleanser. Como les digo. Y el pro... Bueno, el contra mejor dicho. No, yo no le vi ninguna contra. A lo mejor sí me... No es que me resecó la piel. Pero sí sentí que me quitó la grasita de la piel. Entonces no sé si para la gente que tiene piel seca. No les vaya a funcionar o no. Entonces ahí me pueden comentar ustedes. Los que son de piel seca. Si les gustó o no. Los que han probado. Y me den su opinión. Porque la verdad. A mí me ayudó en ese sentido. Quitarme esa grasita. Pues de hidratación no lo sé. Y bueno, el precio es de $28 dólares por 148 miligramos. Que vienen siendo 5 onzas. Y pues si lo compraría otra vez. Claro que sí. Me gusta muchísimo. Ahorita estoy utilizando otro cleanser. Y la verdad que no es lo mismo. No. La verdad. En cuanto se me acabe. El cleanser que estoy utilizando ahorita. Voy a volver a It Cosmetics. Y bueno, otro producto que me encanta. Es de la marca Laneige. Y es el Lip Sleeping Mask. Esos de vainilla. La verdad. Nada más he probado como 3 de estos. Pero en samples. No he comprado el full size. Pero yo creo que es suficiente. Creo que tengo como 3 meses. Probando los samples. Así de muestra. Y les puedo dar ya un buen resumen de ello. Y la verdad que es una mascarilla de noche. Que te da mucha suavidad e hidratación. En cuanto te lo pones a la noche. Despiertas. Y se te ven esos labios súper, súper jugosos. Y se te ven como si fuera piel de bebé. Súper lisos. Tan hermosos. Me encanta este Lip Sleeping Mask. Perdón. Y también pues en contra no vi nada. Porque no se siente tan pesado. No te molesta cuando vas a dormir. Entonces yo no le vi nada en contra. El precio del tamaño completo es de 20 dólares. Que viene de 0.7 onzas. Y si lo compraría. Pues sí. Tendría la oportunidad de comprarlo. Se me viene en Sephora Play. Porque es más o menos que siempre mandan este tipo de productos. Pues bienvenidos. Si no pues me tocaría comprarlo en tamaño completo. Pero sí se los recomiendo muchísimo. La verdad que los labios se los deja preciosos. Y bueno. El último producto para hablarles es de la marca. Creo que se pronuncia Moroccan Oil. Y es el Protect and Prevent Spray. Y este spray aunque dice que es para prevenir la caída del color de teñido. Que ustedes tienen o las personas que se teñen el cabello. También dice que ayuda muchísimo a darle brillo. También lo protege sobre el calor que viene siendo si sales afuera. Los rayos del sol. O el calor de la plancha o de ferro o rizador. Como ustedes le quieren llamar. Y yo precisamente lo utilicé para eso. Para protegerme del calor utilizando ese tipo de rizadores. Antes de arreglarte el cabello. Sí se siente como esa suavidad y brillo. Y la verdad que es que sí se siente como que sí lo protege del calor. No se siente tan áspero. Lo malo de este producto es que yo siento que es un poquito grasoso. De lo que a mí me gustaría que fuera. Aunque es un spray. Y pues dice que es como un acondicionador sin enjuagar. O sea te lo pones. Pero la verdad es que sí lo siento muy grasoso para mi cabello. Y eso es como que me daba un poquito de incomodidad. Porque al momento de penármelo. Sí lo sentía como que un poquito difícil de manejarlo. Pero sí es muy bueno para proteger eso sí. No podría decirlo en cuanto al cabello teñido. Porque no lo tengo teñido. Pero sí me gustaría que alguien que ya lo haya utilizado. Me dé sus comentarios. Y bueno chicos. Eso es todo por este video. La verdad son 10 productos. Que yo como les digo. Algunos son full size. Algunos ampos. Pero sí les quería compartir mi opinión. Ustedes me pueden comentar allá abajito. ¿Cómo les pareció este tipo de producto si ya lo han utilizado? Y bueno chicos. Tampoco no se olviden de suscribirse. Y también activar la campanita. Para que les llegue la notificación cuando subo un video. Además de que si llegamos a los 500 suscriptores. Ya saben vamos a hacer ese sorteo internacional. Teniendo dos ganadores. No. Dos ganadores. Y bueno. Eso es todo chicos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.